Música 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 Dije una palabra No No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maravilloso es todo esto, no lo puedo entender. La densa oscuridad sucumbe ante tu luz. No fue de ti mi cuerpo encubierto y aunque él lo ocultó, yo formado fui. Mi embrión vieron tus ojos, oh Señor. Tus ojos me vieron, tus ojos me vieron. ¿A dónde me iré de tu espíritu, Señor? Y a dónde huiré de tu presencia, si subiera al cielo, Señor allí tú estás. Y si en el Seúl yo me escondiera. Allí tú estás. Allí tú estás. Seguro me guiará. Y seré sostenido de tu diestra. Porque allí tú estás. Porque allí tú estás. Yo formado fui. Me embrión vieron tus ojos, oh Señor. Tus ojos me vieron tus ojos me vieron tus ojos me vieron. Oh, 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 oh. Eres mi sustento desde el vientre de mi madre. En mi juventud tú me enseñaste. Y como prodigio he sido para muchos. Y tú a mí, Señor, refugio fuerte. Refugio fuerte. Cuando esta mi vida comience a apagarse. Y las fuerzas me abandonaré. Aun en la vejez, cuando afloren las canas. Oh, Dios mío, no me desampares. No me desampares. No me desampares. Se alegrarán mis labios, Señor al alabarte. Y mi alma la cual redimiste. Proclamaré tus dichos, tu poder y tu potencia. A la posteridad y a los que han de venir. De cuando lose echar, oh, 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 oh. Seas tan bien. Y mi alma vuelva a tu presencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, Señor, te verán mis ojos al fin Aunque mi corazón desfallece dentro de mí Con estos ojos Te veré mi redentor Te verán mis ojos al fin